con nosotros, Carlos, por esos minutos con el auditorio de Meganoticias, y es que, a ver, también el Inegi da a conocer esta situación, que el delito de extorsión, particularmente en la modalidad de telefónica, ha venido en incremento exponencial, por así decirlo, en los últimos años, en los últimos meses. ¿Por qué ha sido así? ¿Cuáles han sido los factores que han permitido este crecimiento? Te saludo con gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Así es, como bien lo dices, el delito de extorsión está creciendo, tan solo lo que va del sexenio federal, te voy a dar algunas cifras, si me lo permites, en lo que va del sexenio federal, 38 mil, poco más de 38 mil casos o denuncias de extorsión hay. Recordemos que por cada denuncia que hay, hay nueve que no se denuncian. La tasa de cifra negra es más del 90 por ciento, es decir, estamos hablando de más de 350 mil casos reales, los que podría haber de extorsión, sobre todo de telefónica o de este extorsión que ahora está la modalidad del WhatsApp, decirte que te ganaste un premio o que te están hablando del banco o que tienen un familiar tuyo detenido o cualquier otra situación. Pero fíjate, tan solo lo que fue el año pasado, tan solo en 2022, según cifras oficiales del sistema del Secretario Ejecutivo de Seguridad Nacional, 11 mil, más de 11 mil extorsiones tan solo en el año 2022. Es la cifra desde que se tiene registro, que es desde el 2015, la mayor cifra registrada en México. En 2015 se registraban 6 mil y así fue pasando hasta 2021, 9 mil 400 y hoy en 2022, cerrando el año, más de 11 mil denuncias de extorsión. ¿Cuáles son las entidades que están generando más este problema? Claramente, muy claramente, Estado de México. Estas más de 38 mil que te comentaba, 13 mil 600 o poco más de 13 mil son denunciadas en el Estado de México. En Veracruz, más de 3 mil. En Jalisco, más de 3 mil, casi 3 mil. En Nuevo León, más de 2 mil 400. En la Ciudad de México, 2 mil 200. En Zacatecas, 1 mil 800. Y así me podría ir hasta llegar al Estado que menos denuncia registra. No significa que no las haya, significa que menos gente denuncia. Que es la escala que apenas tiene 15 denuncias por extorsión. Pero donde está imparable en este momento es, sin duda, en el Estado de México. ¿Qué sigue en este delito? Bueno, pareciera que el gobierno federal se concentra un poco más en el tema del homicidio, el tema del feminicidio, en ese tipo de, hasta en el del secuestro. Y pareciera que el tema de la extorsión lo está dejando de lado, porque por lo menos por las cifras de ellos mismos, el delito está imparable. Y como nunca se había visto en México, desde que se tiene registro de esta medición. Pero justamente, Carlos, ¿por qué está imparable? ¿Qué hace que los delincuentes, los criminales, las personas dedicadas a esto, pues estén inclinándose más por ello, estén amenazando a cada vez más personas? ¿Es la impunidad la respuesta? Podría, una de las razones, yo creo que es multifactorial. No podríamos encontrar solo con una palabra decir qué es lo que está pasando. Yo creo que es una mezcla de factores. Uno es, sin duda, la impunidad. Otra es la corrupción, que sin duda la corrupción en todas las corporaciones está presente. Y eso genera, a su vez, por ejemplo, la mayoría de las extorsiones se ha demostrado que vienen de penales. Y no solo de penales estatales, también de penales federales. Eso, ¿cómo te lo explicas si no es con la autorización o con la venia de las personas que cuidan en la cárcel o de la policía? O sea, no hay explicación lógica más que están en acuerdo. Y de ahí están saliendo las llamadas. Las bases de datos para los teléfonos tienen nuestro nombre, nuestra dirección. ¿Cómo las obtienen? Es un mercado muy grande, pareciera, muy grande, económicamente hablando, que es donde están involucradas muchísimas partes, no solamente los delincuentes, sino también las corporaciones policíacas. Y, ¿por qué no? También incluso algunas instituciones que son las que pasan las bases de datos. Sí, totalmente. Y no se puede pensar en otra cosa más que en esta. Alguien está proporcionando esa información, la están obteniendo de algún lado y solamente te hace pensar eso, que existe corrupción en muchos sentidos y en muchos niveles. Ahora, a ver, las personas no realizan su denuncia y habladas precisamente de esta cifra negra, de que cada 10 extorsiones que se registran, al menos nueve quedan realmente fuera del registro, justamente porque la gente no procede, no acude a un ministerio público, no presenta una denuncia y, por lo tanto, no existe una carpeta de investigación. Pero en muchas ocasiones nos dicen las autoridades, si tú detectas que es una extorsión, cuelga y denuncia, aunque bueno, las personas ya no realizan este paso. Pero, ¿cómo diferenciar en qué es una extorsión que no puede pasar a mayores a otra que sí conocen dónde vives, sí conocen con quién estás, quiénes son tus familiares? ¿Se puede saber? Mira, no hay una estadística como tal de cuáles de las extorsiones, digamoslo así, pasan de la amenaza y extorsión a que la cumplan con una violencia física o de otro tipo. La mayoría de estos casos son puras amenazas verbales. Sí tienen tu dirección, pero ellos ni siquiera están en la ciudad en la que tú vives o cerca de donde tú estás. Siempre te sacan información diciendo que tienes un banco cerca, un OXO cerca, una tienda de conveniencia cerca, y es porque ellos ni siquiera están cerca de ti. Pero encontrar cuáles son las que se cumplen y no es bien difícil. No hay una estadística como tal. Normalmente lo que dice la autoridad es, ignóralos y cuelga. Bueno, eso fue un intento de extorsión que se tenía que haber denunciado. La gente ya no lo denunciamos. Yo te podría preguntar si no tienes algún conocido familiar o amigo que no haya sido víctima de un intento de extorsión. Todos lo tenemos, ya sea un familiar, un amigo o un vecino que lo intentaron extorsionar del que le llamaban del banco para decirle que se ganaron un premio o que le habían hecho un cargo que no reconocen, que les mandó un mensajito o las muy fuertes estas de que tienen un familiar secuestrado. Todo eso, aunque sea menor o mayor la amenaza, es extorsión. Todo eso cuenta como extorsión. Pero insisto, no hay una estadística de cuáles son, terminan siendo amenazas cumplidas y cuáles simplemente se quedan en la llamada. Ahora, tú mencionabas hace unos momentos que muchas de estas llamadas son de penales federales o penales estatales. ¿Siguen estando a la cabeza los lugares de origen, estas cárceles o de repente ya son grupos muy bien armados, muy bien articulados que se dedican específicamente a este delito? Mira, normalmente son bandas ya muy organizadas que se dedican ya a hacer este tipo de extorsiones y a hacer este tipo de delito. No es que estén improvisados, son bandas ya muy armadas. Ahora, déjame preguntarte esto, porque lo hemos hablado con otro tipo de delito que está de la mano con otros tipos de delito. El de la extorsión en sus diferentes modalidades, pero particularmente la telefónica, ¿está ligada también a otros? Sí, bueno, no es que insisto, la relación no la tiene como tal la estadística. Lo que te va diciendo la estadística es que la mayoría de las extorsiones sí vienen de un tema telefónico y de bases de datos y que en su mayoría, cuando hacen investigación, cuando hacen investigación, insisto, terminan siendo de penales, pero no hay mucha correlación en el tema. Sí, sobre todo sabes que de un tiempo para acá, de algunos años para acá, de repente nuestra información, independientemente de si se filtra o si se consigue a través de alguna autoridad, tiende a ser muy pública gracias a las redes sociales. De ahí las recomendaciones que se les hace a la población de cuidar precisamente esa información. Así es, y cuidarse mucho ustedes. No den información cuando les llamen o les manden un mensaje. Eso de que se ganaron un premio, un bono, un crédito, un viaje, un crucero, eso es mentira, eso es mentira. Hay muchas campañas ya de los bancos donde dicen ellos que ellos no piden información bancaria, ni de tus tarjetas, ni de tus números secretos, ni nada de eso, ni tus fechas, ni nada de eso. No crean en eso, mejor cuelguen. Y si es cierto, de alguna manera, tarde que temprano les va a volver a llamar al banco para solicitarles la información que les habían pedido o los harán ir a la sucursal. Mejor colgar y deshacernos del problema. Ahora, particularmente en este delito, en la modalidad telefónica, hay algunos estados que son, tienen mayor cantidad de sucesos, independientemente de la estadística que conocemos, sino tienen mayor cantidad de sucesos que se convierten en realidad. Y te lo pregunto así porque cuando platicamos del delito de extorsión de negocios, vemos el sur de Veracruz en donde se practica de repente aventar bombas molotov a las fachadas de los negocios como una forma de presión para el cobro de piso. En este, en el de la telefónica, ¿hay un proceso similar? Híjole, es más difícil porque el cobro de piso te lo hacen en persona. Llegan las personas, los delincuentes a los establecimientos y los amenazan. Aquí todo es telefónico. Puedes o no caer en la extorsión telefónica, pero es muy diferente cuando es telefónico que simplemente cuelgas y ya rezas porque haya sido una broma o una extorsión del cual ya no te van a llamar o ya simplemente bloqueas el teléfono y que no se hace realidad de que de veras estaban en la esquina esperándote o que te iban a extorsionar en persona. Son bien diferentes los casos. Ok, sí, de todas formas estar atentos, ¿no? No bajar la guardia, siempre estar en comunicación con nuestros familiares, incluso porque tú decías una clásica, el primo, el familiar lejano que te está hablando y te está pidiendo dinero porque necesita apoyo o que se encuentra alguien secuestrado de tu familia. Lo primero es esto que decías, ¿no? Colgar y confirmar esta información. Así es. Lo que inmediatamente tenemos que hacer es colgar y marcarle al familiar porque lo que hacen los extorsionadores es mantenernos en la línea para que no podamos marcar a nadie más y no entren llamadas, no nos hable nadie. Entonces, es colgar, marcar, ¿estás bien? Sí, ok, ya no pasa nada y no volver a contestar la llamada, obviamente. Ahora, para terminar esta conversación contigo, Carlos, ¿qué está haciendo la autoridad? Tú decías hace unos momentos que están más atentos a otro tipo de delitos que particularmente a este. ¿Se está haciendo algo por inhibirlo o es justamente el resultado de este incremento que ha habido en los últimos años? Mira, la realidad es que están haciendo muchas campañas o algunas campañas, no solamente la autoridad, también los bancos, las empresas, todos están haciendo campañas de promoción o de concientización, de difusión, de que no hagas caso, no creas y cuelgues. Creo en lo particular que han tenido algo de éxito, porque ya no nos la creemos tan sencilla y tan fácil. Ya antes, o hace un año o dos, podríamos ponernos muy preocupados, muy nerviosos y ahorita ya más fácil, ya no se las creemos tanto. Creo que han funcionado, pero algo como tal, una política pública del gobierno, yo particularmente no la he visto. Quizás si la exista, yo no la he visto. Pero además creo que es más de nosotros que del gobierno. Es más de nosotros de cuidarnos a nosotros mismos por no estar dando información, no estar contestando cualquier tipo de llamadas, no estar contestando cualquier tipo de mensajes, no creer que nos ganamos un crucero, no creer que nos ganamos un viaje, un bono de 100 mil pesos. No, eso no pasa, no pasa tan frecuente. Y es mejor dudar e irnos poco a poco, hablar directamente al banco o ir al banco, estarles dando información. Gracias. Así es, así es. No, no, no. Nunca cuando les digan, ah, sí, ya te ganaste un premio, solo tienes que hacer un depósito del envío de no sé qué, de 3 mil pesos, 5 mil, pues de la cantidad que sea, ya te están robando, te están robando. Por favor, créalo. No es cierto, te están robando. Y créanme, muchísimos caemos en el tema de la extracción, si no, no habría. Y el negocio está creciendo, el negocio ilegal, obviamente, está creciendo muchísimo porque seguimos cayendo, hay que cuidarnos más. Pero si no nos cuidamos nosotros solitos, es muy difícil que otros nos cuiden, incluso el gobierno. Entonces, por eso yo siempre he insistido que depende más de uno que de los demás. Totalmente. Carlos Pena, muchas gracias por esta conversación que hemos tenido y pues ahí está el alertamiento para las autoridades. Que tengas excelente tarde. Fuerte abrazo, cuídense mucho. Igualmente, pues ahí tiene usted. Tomar en cuenta estas recomendaciones que nos hacen los expertos, porque si algo ha pasado es que ha incrementado este delito y ha incrementado, ya lo decía nuestro experto, porque la gente sigue cayendo en esta situación. Vamos a la pausa y regresamos.